No tienes comida por aquí, ¿no? Sí, un café. No vale, doparlo. Vale, vale, vale. Con toda la napi, ¿sabes? Hoy a las viaderas les ha puesto un túnel. La mitad de los de... Ahí, ¿se están alcalapos? Sí, sí. Pues les ha puesto un túnel a los cachorritos para que interaccionen con el túnel. Y se vio un túnel, tipo así, rojo. Los perros uno se ha apoyado en el desayuno. ¡Pum! 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 ¡Pum!